No te pierdas hoy, el próximo episodio de Hekimoglu. No hay nada que podamos hacer. Atex utilizó la medicina de un muerto y si no lo hubiera hecho, habría refutado todo lo demás. Necesitamos a Ipek. ¿Por qué? Porque tendremos que explicarle la razón por la cual nos dispondremos a freír el cerebro de un hombre. Hasta que Atex Hekimoglu lo conoció a usted, no sabía cómo dar un paso atrás. Un nuevo episodio de Hekimoglu. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!